PTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus modeladores y sus invitados. Este programa es presentado por... BVB Motorsport, tu dealer de confianza. ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTV. Ya todo el equipo de nuestro canal, EBTV, tu canal de información, está listo, dispuesto para llevarles a ustedes toda la información de lo que acontece en nuestra localidad, los principales titulares de la prensa nacional, internacional, la prensa local, la prensa de Venezuela. Tenemos una entrada del día de hoy muy, pero muy informativa y tenemos que arrancar el programa de... Por supuesto, muy golpeado por lo ocurrido aquí en el estado de la Florida, en el condado de Broward. Ustedes que nos ven a través del canal 429 de Blue Stream, desde Weston hasta Coral Spring, saben que estos 17 ciudadanos, estas 17 personas que fallecieron en este tiroteo de la tarde de ayer, están en nuestras oraciones, se vuelve nuevamente a vestir de luto una escuela, un instituto educativo de los Estados Unidos, por el uso de un arma, 17 personas, ya algunos acuñan un término que pertenecía a la segunda década del siglo pasado, a los años 20 del siglo pasado, que es la masacre del día de San Valentín. Eso es realmente doloroso, saber que las imágenes de lo ocurrido en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, le están dando la vuelta al mundo y vuelven a llenar los titulares de la prensa del debate sobre la tenencia de armas, sobre el porte de armas en esta nación, del debate sobre la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que nos otorga el derecho a portar un arma para defendernos, pero que de alguna manera muchos sectores de la nación hablan de una reglamentación, que si bien es cierto que todos tenemos el derecho de portar un arma porque lo establece la Constitución, no es menos cierto que ese derecho debe ser reglamentado, por lo menos la adquisición de estas armas que en manos de un joven de nombre Nicolás Cruz, esto es otra cosa que va a venir a sustentar el expediente del rechazo a los hispanos por parte de algunos sectores y algunos dicen que hasta del presidente Donald Trump, con el permiso de ustedes. Bueno, ese debate queda abierto, más adelante vamos a hacer un contacto con nuestro compañero José Pernalete, quien se encuentra en el lugar y quien nos va a hacer un reporte de cómo amanece hoy el Condado Broward, cómo amanece la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, donde ocurrieron estos acontecimientos. Vamos a Venezuela, Maduro termina de quedar aislado, no te vistas que no vas, no puede ir a la cumbre de las Américas, Canadá rechaza la presencia de Nicolás Maduro, por cierto que les invito hoy a leer el informe Oppenheimer, Andrés Oppenheimer escribe en el Nuevo Gerard lo que Trump debe hacer en Venezuela, no tiene desperdicio el análisis del señor Oppenheimer, que en ocasiones no estamos de acuerdo con algunas de sus ideas, lo que no significa que no estemos de acuerdo con su lucha y con su vocería en favor de la democracia en Venezuela, pero que en esta ocasión, repito, no tiene desperdicio el informe Oppenheimer lo que Trump debe hacer en Venezuela. Decía pues que está aislado Nicolás Maduro y cuando nos pusimos a revisar nos dimos cuenta que es la primera vez que ocurre y recibimos de nuestro apreciado amigo y aliado, el embajador Diego Arria, este video con un llamado a las fuerzas militares venezolanas que a continuación presentamos a ustedes. Estas palabras dirigidas a la familia militar, hoy hemos visto algo que jamás ha sucedido en la historia de Venezuela, que un jefe de estado, comandante de las fuerzas armadas, sea repudiado, condenado, rechazado por la comunidad internacional, por los principales países de América Latina, por Canadá. Yo creo que es el momento en que la familia militar medite y reflexione que realmente están siendo avergonzados por un narcotirano que se ha convertido en realmente un elemento apestoso para la comunidad internacional, para el mundo civilizado, que ven en el narcotirano Maduro, el padrino, el reverol, realmente unos criminales y unos delincuentes. La familia militar no debe cargar con las consecuencias de los actos criminales de estos narcotiranos que hoy en día ejercen el poder en Venezuela. Absolutamente claro este discurso, por llamarlo de esta forma, esta aseveración por parte de un hombre versado en la materia diplomática y además con una vasta experiencia en la resolución de conflictos y de crisis en países del África y de otras latitudes. Y bien claro sobre lo que ocurre en Venezuela. Y el doctor Arria, pues, hace este llamado a los militares venezolanos. Por cierto, que hoy vamos a tener con nosotros a un dirigente político de dilatada trayectoria. Yo no dudo en decir que es un visionario. Me refiero al doctor Enrique Salas Romer, quien fuera gobernador del Estado Carabobos, quien fuera candidato presidencial en aquella elección donde, lamentablemente, la mayoría escogió a Hugo Chávez. Y es por aquello de las famosas palabras proféticas del doctor Salas Romer, cuando dijo, uno de los dos será presidente y uno de los dos demostrará con su accionar, palabras más, palabras menos, su capacidad para unir o dividir el país, para hacer crecer o empobrecer a Venezuela. Fueron palabras proféticas de Enrique Salas Romer. Hoy va a estar Enrique Salas Romer con nosotros en vivo en el estudio. Bien, la apertura del consulado en Miami fue anunciada por Nicolás Maduro. Quienes vivimos en esta ciudad desde hace ya algún tiempo, recordamos cuando estaba la señora, no tiene nada que ver con quien les habla, Libia Acosta, como cónsula acá en Miami, y andaba con dos tipos armados, que eran sus vicecónsulos, mentira, eran dos tipos del SEBIN que estaban aquí metidos y que estaban haciendo espionaje y viendo dónde vivían los opositores y que decíamos los que íbamos a la televisión invitados. Bueno, se produjo toda una situación, la cadena Univisión montó un reportaje muy interesante y lo presentó un reportaje de investigación sobre las actividades de esta señora. Y una vez que eso salió, pues se produjeron algunas protestas de la comunidad venezolana contra la cónsula y recordamos, lo que van a ver no es un fantasma, es un videoclip, lo que dijo el difunto en aquel momento. ¿Lo tiene, señor director? Veamos. No para que nos aplaudieran algunos, como pasó en Miami, pues. La presión de los sectores de la ultraderecha, que allá están, esa es la razón por la cual expulsaron a la cónsula. Ahora, el canciller Nicolás me ha recomendado cerrar el consulado. Bueno, lo cerraremos, pues. Vamos a cerrarlo, pues. Está bien. No habrá consulado en Miami. El canciller Nicolás. Pare un momentico ahí, señor director. Vamos a retroceder un poco. Primero dijo el canciller Nicolás. En aquel momento, Maduro era canciller y fue que le recomendó al difunto que cerrara el consulado en Miami. Pero vamos a ver, cuando la cámara se mueve, quienes aplauden, celebran, cuchichean. ¿Cuchichean el consulado? Bueno, lo cerraremos, pues. Vamos a cerrarlo, pues. ¿Está bien? No habrá consulado en Miami. Ahí está Nicolás. Ahí están los diputados. Ah, mire, mire, mire quién está ahí. ¿Cómo ha cambiado esta historia? Déjelo correr, déjelo correr. Ahí está. ¿Cómo ha cambiado esta historia? Recomendaba, no, que hay que expulsar a alguien. Yo dije, no, no, no. Mire cómo ha cambiado esta historia. Luis Ortega aplaudiendo el cierre del consulado de Miami, cuchicheando ahí con José Vicente Rangel. Lo cierto del caso es que el cierre del consulado de Miami fue una idea de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, que ha sido formado en la más pura irrancia y trasnochada ideología comunista, siempre le ha tenido tirria al imperio y sobre todo a quienes aquí viven. Y sobre todo a los venezolanos, que aquí tuvimos que venir por las razones que todos conocemos. Tan es así, que miren ustedes lo que declaró después, dándose la gran importancia, el entonces canciller, por cierto, Michael Moore, cuando Nicolás era canciller y acompañaba a Chávez, como no sabía quién era, lo confundió con un guardaespaldas. Dijo, un tipo alto de bigote, con cara de mexicano, dijo así Michael Moore. Bueno, miren lo que declaró el tipo alto de bigote. También el canciller de Venezuela ratificó la decisión de ordenar el cierre administrativo de ese consulado. Que vamos a un proceso de cierre administrativo del consulado en Miami, que ya se inició. Estamos regresando todo nuestro personal a Caracas. Además, por motivos de seguridad, hemos recibido desde hace varias semanas amenazas de sectores violentos vinculados al terrorismo desde Miami. Ha engordado una cosita, Nicolás. Ahora está como aseado, como gordito. Parece que come muy bien, Nicolás Mauro. Lo cierto del caso es que lo está haciendo por razones estrictamente proselitistas. Está hablando para que nos inscribamos quienes vivimos fuera del país para votar en la farsa para la cual ha convocado el próximo 22 de abril. Eso me hace recordar aquellas campañas donde el difunto se vestía de oveja y se ponía una camisita azul y hablaba del amor. Y miraba así, con la mirada extraviada, y los ojos saltones, como si estuviera contemplando el futuro de la humanidad. Y eso no son palabras mías, son de José Ignacio Cabruga. Y besaba un Cristo. Y uno decía, chico, pero Chávez, no es tan malo. Y entonces la gente iba, no, no. Él le bajó dos, vamos a votar por él. Bueno, lo mismo está haciendo este parapeto de presidente. Bueno, por cierto que también dijo Nicolás Maduro que iba a revelar la carta que le envió Juan Manuel Santos. Apenas dijo eso, la Cancillería colombiana emitió un comunicado diciendo, Santos no le ha mandado ninguna carta a Maduro, o sea, que va a revelar de qué carta estamos hablando. Entonces, hay todo un juego de trampas, de distracción. Aquí está, el gobierno de Colombia aclara que Santos no envió carta exclusiva a Maduro. Esto viene con un comunicado, que no lo vamos a leer. Pero, ahí está el gobierno de Colombia. Por favor, si es tan amable, me pone el sumario de la información. Ahí lo tiene el gobierno de Colombia. Me envió un comunicado a la noche de este miércoles aclarando las declaraciones del presidente Nicolás Maduro en las que aseguraba que había recibido una carta de su homólogo Juan Manuel Santos. No hay carta, Nicolás. No te enviaron ninguna carta, no estés montando parapeto. Y hablando de parapeto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el magistrado Michael Moreno, otrora convicto por homicidio, dijo que había que ajustar el ordenamiento jurídico venezolano para tipificar nuevos delitos. Este es Michael Moreno. Vamos a colocarlo en pantalla. Aquí tienen antes y después. Ahí tienen su expediente, el número 0062 por homicidio, si lo ven aquí y este logotipo que ustedes ven en el centro de pantalla es del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Así se llamaba el CICPC cuando le metieron preso a Michael Moreno por homicidio. Y solamente en una revolución como esta, encabezada por Nicolás Maduro, este homicida pasa a la foto de la derecha. Es decir, pasa a ser presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Y entonces él dice que hay que tipificar nuevos delitos. Esta es la realidad que se está viviendo en Venezuela. Hoy ustedes no se separen de nuestra sintonía. Vamos a tratar de establecer contacto en los próximos minutos con José Pernalete desde la escuela Marjorie Stoneman Douglas en el condado Broward donde ocurrió la masacre del día de San Valentín. Y recuerden, hoy nuestro invitado es el Dr. Enrique Salas Rommel. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ok.